Hola, mi nombre es Oscar Gratti y te voy a mostrar cómo me acompaño con la guitarra o con el piano cuando canto. Muy bien, el tema de hoy, Vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche detrás de luz, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas de luz, que se marchitan sin dar a flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Muy bien, en Como lo toco yo, siempre continuamos, pero antes hay que analizar qué pasó en introducción y en esta media canción. La introducción, elegí hacerla como lo toco yo, Re menor, que sería el segundo grado, porque el tema está en Do, ¿no es cierto? Bueno, segundo grado, Re menor, bajo que pico y hago No te detengas a mirar. Esa parte hago. Después Fa menor, pero la melodía está en Re, eso lo resuelvo chiquitito acá en el medio. Do menor, Do mayor, perdón, en primera inversión, pero claro, tengo que tocar dos dedos porque el otro está ocupado por la melodía. Ahí termina en Re, pero hago ese reglito. Después Re menor, novena. Sol mayor, que también le hago el mismo reglito. Bueno, y ahí me apoyo porque es un tema difícil tanto de cantar como de tocar. La melodía, por supuesto que está en un tono alto para mí, es para un tenor agudo o una mezzo-soprano también. Tranquilamente puede andar acá en una contra alto. Pero bueno, si no, usás el transpose del piano, ¿no? Pero yo te muestro cómo lo tocaría en Do, que es una manera sencilla, digamos, de encontrar un acorde que no lleva tanta complejidad, porque es un tema muy difícil. Bueno, entonces, ahí me apoyo. Yo cuando termino en Do, hago Do, esto para apoyarme, para entrar en esa nota, ¿no? Porque es brava, termina acá y tiene que empezar en el segundo grado, en la tercera nota del acorde, ¿no? En la segunda, digamos, la tercera del acorde. Entonces, termino en Do. Do. Esto también puede ser solo arriba. Do. Que llenas tu, Sol. Sol 7, que lo hago con las dos manos. Juventud. Y ahí uso dos dedos nada más. Pero claro, esto es un Do mayor, Do más 7 se llama, con la séptima mayor. Para no cargarlo tanto, ¿no? También puede ser arriba. Todos los acordes que hagas para completar el tiempo los puedes repetir. Tu. Y queda lindo también. Que ves fantasma. Y acá es un Mi7. Además, apoyar la nota del cantor. Tanto si te estás acompañando vos como otro, ¿eh? Que ves fantasma en Mi7. En la noche de trasluz. Puede ser, o si no. Eso es más armónico. Mi menor. Re mayor. Re mayor. Pensalo como un Re mayor en primera versión. Con el bajo, Mi bemol. Re menor. Entonces bajás. También podés bajar así. Pero me parece que esto es lo más directo. Sol mayor. Sol. Mi menor. Que le hago arpegios ahí. O por ahí hago esto. Toco el Mi menor. Y sigo con la mano izquierda. Que queda muy lindo eso. Que es Mi bemol. Perdón. Mi. Si. Mi. Fa sostenido. Sol. Y mete. Entonces ahí apoyo con la melodía. También puede ser octava. Por ejemplo. Y ahí me hago dos notitas. Do sostenido a la. Do sostenido a la. Do sostenido a la. Lo que te decía hoy. Le podés repetir. Y queda lleno. También queda lindo. Y si no. Sin el apoyo. Mi. De medida. Bueno. Ahí tengo que ir a Re. Podés ir ahí. Estoy en La. Y. Me voy a Re ahí. Con dos notas nada más. En final que no hace falta mucho. Mi. No te detengas a mirar. Las ramas muertas del rosado. Porque estos temas. Son tan lindos. Que no hace. No hace falta intervenir mucho con el piano. ¿No? Llenar tanto de acordes. Digamos. Con los acordes tan llenos. Sino que con notitas sueltas es suficiente. Entonces. No te detengas a mirar. Fa menor. Las ramas muertas del rosado. Don mayor. En primera inversión. Sin dar flor. Como lo toco yo. Hago este acorde. Y después. Re menor. Mira el paisaje del amor. Fíjate que siempre la nota es esta. Que es la razón para soñar. Ahí hago el mismo arreglito del mi. Amar. Y amar. Y amar. Y amar. Amar. La siete. La nota está acá. Amar. Entonces. Que es la razón para soñar. Y amar. Bien. Ahora estoy cantando una toda abajo. ¿No? Y sigue. Que ya he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan desechas de apretar. Que ni te puedo sujetar lo mismo. Vete de mí. Ahí hago esto. Me quedo con el La. Y hago La. Mi, Re, Do, Sostenido, Re, Mi, Fa. La, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa. Esto es un La. Con el bajo en La. Ahí. Re menor. Pero novena y con séptima. La novena está acá adentro. Y la séptima acá. El bajo en La. O todo el acorde. El bajo. Será en tu vida lo mejor. Fa menor. De la niunera. De mi yardo mayor. De que. Cuando me llegues a olvidar. Acá también. Puedo tener esa conducción. Como es mejor el verso aquel que no podemos. Recober. Ahí puedes hacer Do, La menor, Re menor, Sol. Para hacer un solito. O la parte intermedia. Do, La menor, Re menor, Sol mayor. Y ahí. Puedes hacer melodía. Mi menor. La menor. Re menor. O creo que es. Mejor, ¿no? Arpegio. Y ahí. Y ahí. Creo que repite. Seré en tu vida lo mejor del año y no del ayer. Cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel. Arpegio. Que no podemos. Y le hacemos un final. Recordar. 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 Y esto es. El Sol. En vez de ir directamente a recordar. También puede ser Do mayor. La bemol mayor. Y Do. Es más simple. Recordar. O este que hice recién. Que era. No podemos. Arpegio. Sol. Recordar. El Sol pasa a Fa sostenido. Y la mano derecha hace un La menor en primera inversión. Y salvo el Do. Las demás todas bajan por semitono. Todo bajan por semitono. Siguen bajando. Ahí se quedan. Para hacer este acorde que tengo acá. Que es. Baja la mano izquierda nada más. Que es Do mayor. Do sostenido mayor. Pero con. Hay con Max 7. Y ahí. En vez de hacer un Do normal. Un Do común. Digamos. Un Do completo. Es Do Max 7 9. ¿Eh? Entonces. Tenés. Una opción simple de terminarlo. Recordar. O. Recordar. Por lo menos. Como lo toco yo. Gracias. Hasta el próximo video. Si querés profundizar más en estos temas de armonía. Acompañamiento en guitarra o en piano. Te invito a tomar una clase semanal de manera virtual. Solo tenés que enviar un mail a oscargrati.gmail.com y me comunico contigo a la brevedad. Yer. Yer. 고ly. Yer. Yer.